Música Ha sido una temporada en la que creo que hemos disfrutado durante la mayor parte de ella de buenos partidos, de buenos resultados, de tener una aspiración siempre de ganar partidos para mirar hacia la parte alta de la tabla y esa ilusión es la que yo destacaría, más allá de que luego al final nos hemos quedado en una posición un poco peor que la que hemos ocupado la mayor parte del año, pero bueno, creo que en términos generales ha sido una buena temporada. Para mí ha sido una de las noticias de la temporada, la campaña del Málaga. Me ha parecido un equipo que no solamente ha ocupado una plaza por encima o plazas por encima de la que se esperaba, sino que ha sido uno de los cuatro o cinco equipos más atractivos de la liga. Música Creo que han aparecido jugadores jóvenes, que se han revalorizado muchísimo. Hay dos que a mí me encantan, uno es Juanmi, que es un delantero muy astuto, muy muy astuto, y el otro es Samuel Castillejo, que me parece más poético, pero que creo que es un proyecto de gran jugador. Música Música